La música en España refleja todos los cambios que se están produciendo. La copla, con intérpretes tan destacados como Concha Piquet, Antonio Murina o Lola Flores, ha dominado el panorama musical desde los años 30. Sin embargo, la influencia de la música inglesa y americana es un tsunami imparable. Durante los años 60, la revolución musical se vive de la mano de grupos como los IREX, los brincos o los bravos que incluso llevarían su black is black a los primeros puestos en Inglaterra y Estados Unidos. La cosecha musical de 1973 fue este lento. Pink Floyd, Bob Dylan, Linus Kine, Michael Field, LeHoux, Led Zeppelin, David Bowie, Lurie, Genesis, Elton John, Bob Marley, Steve Rondel, Paul McCartney, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Aerosmith, todos ellos publicaron algo en ese año, recordándonos que quizás sea cierto el verso que cantaba Karina. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Celebramos, por tanto, los 50 años de toda aquella creatividad y la música española aportó excelentes ejemplos. De esta cosecha de 1973 interpretaremos Eres tú, de Juan Carlos Calderón, otro de los grandes compositores españoles. Fue popularizada por Mocedades, que representó a España en Eurovisión alcanzando el segundo puesto. Pero su fama se extendió mucho más allá y llegó al número 9 en Estados Unidos, vendiendo allí más de un millón de copias y se ha interpretado en 15 idiomas, entre ellos africanos, coreano y vietnamita, y existen más de 120 versiones diferentes. América América es la segunda canción que interpretaremos de esta gran cosecha, compuesta también por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, para la voz más potente y prodigiosa de la música española, Nino Bravo, que falleció ese mismo año en un accidente de tráfico con tan solo 28 años. Grabada unas semanas antes de este fatídico hecho, en 2013 este tema fue incluido en el Salón de la Fama de los Raminadinos.